¿Quisiera tener el regalo adecuado para cualquier ocasión? ¿Para un cumpleaños, un compromiso, una boda, un baby shower o para cualquier otra ocasión? Sorprenda a su familia y a sus amistades con algo novedoso. Con el cierre de una tapa, usted podrá preparar deliciosos pastelillos como estos. Impresiona a sus amistades con fantásticas y creativas creaciones. Y todo esto en unos cuantos minutos y en su casa con el increíble Cupcake Maker. Solo con el increíble Cupcake Maker, usted podrá preparar deliciosos pastelillos rápidamente y tal como le gustan. Y con el práctico juego para decoración, usted podrá decorar rápidamente sus deliciosos pastelillos. Ahora ya no tendrá que perder tiempo y esperar a que se caliente el horno, porque para cuando el horno se calienta, el Cupcake Maker ya ha terminado. Así de fácil, usted podrá impresionar a su familia con creaciones como estas. Así de fácil, usted podrá impresionar a sus amistades con creaciones como estas. Prepare los más deliciosos pastelillos tal como a usted le gustan. Pero eso no es todo. No se vaya para que conozca qué más puede hacer el increíble Cupcake Maker. Puede utilizarse para mucho más que para ahorrar energía al hornear. Usted obtiene el increíble Cupcake Maker por un increíble bajo precio, junto con un recetario de Pepe Rosler y Horst Fudge. Y un sensacional juego para decoración con 15 piezas. Usted lo obtiene todo por un increíble bajo precio. Pero espere para que vea lo que Horst puede hacer con un simple panecillo. ¡Gracias! ¡Gracias!